La escóbula de la brújula Hola, buenas noches queridos amigos escobuleros. Aquí estamos una semana más para refrescaros estas calurosas noches de los viernes en verano. Ya sabéis que durante estos meses vamos a emitir programas especiales, diferentes a como veníamos haciendo hasta ahora durante la temporada. No hay un tema principal en concreto, un enclave mágico o un lugar al que ceñirnos, porque durante el verano vamos a dejar que el viento sea el que guíe nuestra escóbula en cada momento y en cada sección. Además, junto a los nuevos contenidos, en cada una de las ediciones, incluiremos también algunas de las secciones ya emitidas a lo largo de la pasada temporada. En definitiva, serán dos horas en las que hablaremos de viajes, de historia, de ciencias, de arte, de curiosidades y, por supuesto, también de misterios. Pero antes de entrar en materia, recibid un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo la escóbula de la brújula. En la parte técnica estará, como siempre, Alberto Bernabéu. En las locuciones, Belén Marcos. Frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba y Miguel Zorita. Y acompañándoos durante todo el trayecto, un servidor, quien os arroba, David Sentinella. Recordaos que durante la emisión nos podéis encontrar en Facebook, en la Escóbula Oficial. También estamos en Twitter, donde nuestro perfil es arroba laescóbula13. Y, por supuesto, como no, no os olvidéis de visitar nuestra web, laescóbula.com, nuestro lugar de encuentro entre programa y programa. Y ya, sin más demora, nos subimos, como es costumbre, en nuestra particular escóbula voladora, para atravesar las diferentes dimensiones de esta edición especial de verano. ¿Nos acompañáis? Pues poneos cómodos, porque... ¡comenzamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El taller del pintor Y vamos con Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta a entrar en uno de los talleres del Pintores, estos especiales del verano, en el que hacemos una incursión en el Museo del Prado para hablar de un cuadro muy particular, un cuadro que tiene una historia detrás muy interesante y que, bueno, podríamos decir que pertenece a esa época negra de Francisco de Goya. Hola, buenas noches a los dos. Muy buenas noches. ¿Es así? ¿Pertenece a esa época negra? Efectivamente, pertenece a esa época negra. Pero quizá debiéramos centrar un poco antes la personalidad de Goya antes de llegar a su época negra, porque la época negra es fruto de una serie de avatares que vivió durante su vida desgraciados y que le llevaron a una situación psicológica muy peculiar. Como sabemos, y es bien conocido, es un pintor maño, un pintor aragonés, nacido en Fuente de Todos. Realmente no en Fuente de Todos porque vivían allí, pero porque su familia era de Zaragoza. Lo que pasa es que su madre se puso de parto allí en una de las casas que tenía la familia, que es cercano a Zaragoza, el 30 de marzo de 1746. En principio, pues un niño como otro cualquiera, del que no conocemos prácticamente nada, hasta que empieza a estudiar y empieza a iniciarse en las artes pictóricas, fundamentalmente por la cercanía de otros pintores cercanos, como por ejemplo Francisco Valleu, y algunos otros que Francisco Valleu, por cierto, terminará siendo su cuñado. Ciertamente, y en varias escuelas del lugar, que le llevarán poco a poco a ser admitido, después de muchísimos avatares, después de muchísimos intentos de entrar en la academia, de conseguir puestos y de conseguir cosas, a ser reconocido tras mucho tiempo y empezar a cotizarse su pintura después de viajes en los que bebe del clasicismo y aún no se decanta esa personalidad que luego daría los trazos de su pintura, porque estamos ante un hombre que llega del clasicismo más puro, del figurativismo más puro y de la idealización absoluta a romper totalmente con los esquemas y empezar a pintar a su aire creando todo un estilo. Un estilo que le llevaría a ser el padre de la pintura moderna, de alguna manera reconocido, aunque es cierto que tenía antecedentes ya en algunas cosas de Velázquez y algún otro, pero ciertamente con Goya ya se define claramente lo que es un pintor que tiene problemas para dibujar. No es que no sepa, pero que lo suyo no es exactamente el dibujo, sino la pincelada. La pincelada que lleva a crear sensaciones, que lleva a crear texturas y que lleva a crear cosas que llevan ya una carga técnica e ideológica tremenda. Es así, Marcos. En eso que tú dices tienes mucha razón, porque yo que he estudiado mucho a Goya realmente es el precursor de todo el impresionismo que viene después, Renoir, Manet, etc. Y sobre todo el estilo expresionista, que luego veremos más tarde, ya casi contemporáneo en el siglo pasado, con Eduard Munch, con Oscar Kokoska, con esas pinceladas tan jugosas, con James Ensor, con Schell, con todo este tipo de pintores que lo que hacen realmente es subordinar el dibujo. Porque en este caso Goya, tengo que deciros que no era muy buen dibujante y entonces lógicamente forma parte de la tendencia de pintores que al tener esa carencia tiene que sacar un recurso de alguna forma, es decir, siempre está la inteligencia del pintor de sacar el recurso, para producir formas, volúmenes, etc. Con una cosa que ya hemos explicado en anteriores ocasiones, que era el modulado de las formas. Incluso ahí en la tauromaquia, en los desastres de la guerra, podemos ver bastantes errores de dibujo y además, un descentrar las composiciones drásticamente hacia uno y otro lado del cuadro por la sencilla idea de descentrar y desequilibrar a propósito. En este caso, por ejemplo, en el cuadro que hemos colocado en la scowlab.com, en nuestra web, que es Duelo a garrotazos o también llamado La riña, aquí, bueno, esto perteneció a las pinturas negras que estaban en la quinta del sordo, en la famosa quinta del sordo. Por cierto, dejarme que os diga una cosa, la quinta del sordo no es porque Goya fuera sordo, ya se llamaba quinta del sordo antes de que Goya la comprara, era el dueño anterior que también era sordo. Sí, oye, de repente he dicho, no me digas que se tornó sordo por vivir en esa quinta. No, pero eso es muy importante a la hora de conocer la figura de Goya y saber cómo llegó a ciertos descubrimientos, de alguna manera, ideológico-pictóricos. Él sufrió una enfermedad muy típica de la época en Madrid, de los artistas, que se llamaba el cólico madrileño. Que no es el cocido madrileño. No, exactamente. El cólico madrileño era producido fundamentalmente por la cercanía a objetos de donde venían contaminantes fuertes como el plomo o el óxido del cómic. Claro, por las pinturas. No, pero no solamente las pinturas, también el cardenillo, por ejemplo, el cardenillo que mató a muchísima gente, que procedía de los objetos de cocina de latón o de bronce, eso envenenó a muchísima gente durante muchísimo tiempo. Y a Goya, en concreto, lo enfermó mucho. Incluso le llevó a ponerse tan malo, tan malo, que quedó sordo, precisamente después de una de las crisis de esta enfermedad. Y su sordera es la que le aísla y le lleva a buscar en su interior, de alguna manera, esas imágenes tremendas que estaban ahí larvadas o que estaban latentes para ser plasmadas de alguna manera. Porque una característica importante de Goya, y hay que decirlo, es que fue como una especie de fotógrafo de su época. Un reportero gráfico. Un reportero gráfico de su época. Sí, sí. Incluso ese estatus que dices tú sobre la sordera, el aislamiento, de repente, todo eso, a mí un profesor de Bellas Artes me decía que lo que tengas en las tripas te va a salir. Y digo, vale, lógicamente, por esa especie de angustia de no poder tener contacto sensitivo con el exterior, de repente le da un vuelco, y no solamente en los temas, cuando ya pinta todos los temas de la tauromaquia y los desastres de la guerra y de las pinturas negras, sino de la técnica, que es una de las cosas que como pintor más me interesa. Y es que le hace prescindir de todo academicismo, le hace prescindir también de todo el orden neoclásico que le precedía para coger y utilizar espátulas, poner en pastas de pintura grueso que hasta ahora no se había hecho. El greco lo había hecho un poco. Incluso lo pintaba con cañas, con trozos de cañas, romos, para poder hacer esa impresión. Y aparece en ese momento también algo que los pintores no se habían permitido, nada más que solo genios como Leonardo, que se han rascado. O sea, echar la pintura y luego rascar. Muchas rayas blancas que aparecen en este tipo de... O el mango del pincel. Claro, muchas rayas blancas que aparecen en la pintura de estas épocas son por sustracción, no por la edición. ¿Por qué? Porque es que muchos de ellos habían empezado como acuarelistas, por ejemplo, algunos de los cartones que hace Goya para tapices, que son casi tan famosos como toda su pintura, era con la técnica de la acuarela, que es también una pintura por sustracción y no por adición, que es una cosa muy curiosa. De todas formas, antes decía que este cuadro tiene una historia especial, porque todos los garrotazos no fue pintado sobre un lienzo, sino que fue pintado sobre el mismo, digamos, estocado de la pared. Tenemos que irnos ya prácticamente a la última época en que Goya pasó en España, cuando compra una finca cerca del final del puente de Segovia, cercano a lo que hoy es la zona del Manzanares, que es la que hemos comentado, la Quinta del Sordo, y allí hace estos cuadros que los pinta de una manera muy curiosa. ¿Verdad, Marcos? Los pinta sobre la pared. Los pinta sobre la pared. Incluso, haciendo esta investigación con Ignacio, nos hemos encontrado una fotografía de cómo estaba la pintura en el muro. Es muy interesante porque es una fotografía de un tal J. Lauren realizada hacia el año 1874. Y vemos que... O sea, un largotipo totalmente, claro. Sí, 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 era muy primitivo. Entonces vemos hasta las grietas del muro, etc. Entonces, esto que estamos diciendo y que dicen algunos críticos es que las dos figuras están golpeándose continuamente y se están hundiendo en el barro. Pero aquí parece ser que en la pintura... Original, sí. Original, había unas hierbas altas en vez de fango y luego, posteriormente, en las labores de restauración, al introducir ese revoco o pegarlo a un lienzo para ponerlo en un bastidor, lógicamente, y poder trasladarlo, se perdió como bastante porcentaje de pintura original y ha habido restauraciones posteriores en las que, debido a que no había datos de pintura de cómo estaría eso al principio, pues aparece el barro este, cómo estas dos figuras están hundidas hasta la rodilla. Además, es curiosísimo porque, entrados ya en nuestro tema de estructura y en la geometría que se desprende del cuadro, como he dicho antes, la composición está totalmente desnivelada hacia la izquierda del cuadro, pero sabiamente ha sabido contrarrestar Goya esta especie de desplazamiento del peso con unas líneas que os indico aquí, porque volvemos a las leyes de tres tercios, para situar los puntos centrales de cualquier imagen en el cruce de esas líneas. Y justo en el cruce de estas líneas, arriba a la izquierda, vemos cómo está el punto culminante de la tensión de este cuadro en el codo que levanta para defenderse del garrotazo que le va a propinar la figura de la izquierda. Que si veis, el brazo está anatómicamente mal hecho, es decir, lo que hablábamos de la deficiencia de dibujo de Goya. Si os dais cuenta, hay una particularidad que la mano derecha es una mano izquierda. El pulgar está colocado de una forma equivocada. Este personaje se dispone a dar un golpe brutal al otro, ya está sangrando, y el otro hace lo propio. Quiere decir que aquí, entrados en el simbolismo de esta imagen, Ignacio, David, estamos hablando de la lucha de contrarios irreconciliables, la lucha de los absolutistas con los liberales, los progresistas con los moderados, que luego se prolongará en el tiempo hasta la guerra civil. Sí, bueno, casi hasta ahora. No olvidemos que los antecedentes políticos de la época de Goya están relacionados fundamentalmente con cosas que ya venían de largo, por ejemplo, la guerra de sucesión. El carlismo ya era una facción, una facción importante que llevaría a tres guerras, nada más ni nada menos, posteriormente a la muerte de Goya. Además, darse cuenta que el enfrentamiento también entre esas dos España fernandistas y antifernandistas que se dieron durante el 1808 y toda la incursión de los franceses en España se traslucen también muy bien en este juego de contrarios o en estas peleas que lleva Goya. No olvidemos que este cuadro, en concreto, fue pintado durante el trianio liberal, que fue una época terrible donde había unas controversias brutales entre unos y otros. Entonces, entre su sordera, el ambiente que había en el país, su condición, había muerto su mujer, andaba de amante de una tal Leocaria, en fin, muchos problemas que llevaron, quizá influyeron realmente en la pintura de esta época. Sí, os recuerdo a todos los oyentes que el cuadro lo podéis ver ahí con todas las cosas que ha estado explicando Marcos sobre los tercios y tal. Lo podéis ver ahí en nuestra página web y lo que... Podríamos hablar un poquitín al hilo de lo que estabais comentando para terminar sobre ese reflejo que parece Goya hacer de las dos España que podía haber en la época, ¿no? Sí, 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 incluso, como ha dicho antes Juan Ignacio, él hace de reportero gráfico en un mundo que no existe todavía la fotografía y, claro, se encarga previamente del tema este de los desastres de la guerra, la tauromaquia, con esas imágenes descentradas y, claro, ya es un hombre que por su sordera, por el desengaño, por toda esa depresión que llevaba encima de la incomunicación, se permite el lujo de romper todas las normas. Concretamente aquí os hago ver una particularidad de este cuadro en la que trabaja a contraluz. Ningún pintor había hecho este contraluz, es decir, la luz del alba detrás de la figura y la figura casi en sombra. Quiere decir que lo que hace es que deja sugerir en una sombra el movimiento del acto que va a llevar a continuación que es, ni más ni menos, que es el símbolo de la lucha de contrarios eterna, el yin-yang, incluso hasta la lucha de las dos partes de una misma persona y encima estas personas se están hundiendo irremediablemente en ese lance. Únicamente decir, para terminar, esto es importante, que estas pinturas fueron cuestionadas durante algún tiempo que hubieran pertenecido a Goya y no hubieran sido pintadas por su sobrino. Realmente, lo que pasa es que posteriormente todos los académicos y todos los expertos han dicho que efectivamente no había sido su sobrino sino que había sido el genio aragonés el que las hizo. Bueno, pues independientemente de esa página web, el duelo de agarrotazos o la riña pues está ahí en el Museo del Prado y todos que se acerquen por aquí por el centro de Madrid lo pueden ver. Muchas gracias Marcos, muchas gracias Juan Ignacio. Muy bien, gracias David. Altavoces X Mini patrocina El Filandón Sonido Maxi Tamaño Mini Altavoces X Mini Disponibles en tu centro comercial habitual. El Filandón Y bueno, y si os soy sincero, me da miedo el tema del Filandón de hoy y no por la temática en sí, sino porque hay tanto de qué hablar que me temo que nos vamos a pasar de tiempo. Los archivos secretos del Vaticano, ahí es nada. Silencio total. Es que no sé por qué nos pasamos de tiempo a lo que son secretos. No, 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 vamos, porque como no hay tema de qué hablar, estamos hablando de una extensión de 65 kilómetros lineales de estanterías que llegan a cubrir unos 800 años de historia aproximadamente. Sí, pero eso solo la biblioteca. Cuidado. Aquí habría que hablar, son archivos, son secretos, son 85 kilómetros, hay más de lo que nos dicen, se ha digitalizado todo, hay cantidad de cosas. En parte, yo creo que lo de secretos habría que descartarlo porque yo creo que ni ellos mismos saben lo que tienen. Los 85 kilómetros de estanterías es respecto a la biblioteca, pero luego tienen el archivo secreto que son 40 kilómetros de estanterías subterráneas con otro tipo de información porque ahí habría que dividir lo que es la parte oficial que tiene que ver con todas las actas de los cónclaves, con distintas anécdotas de los distintos papas, en fin, como por decirlo así, las actas notariales de las distintas asambleas. Y luego está aquello que ha llegado como si fuera una biblioteca tipo Alejandría, es decir, es la mayor biblioteca que ahora existe, posiblemente también junto con la de la Escorial y la de la Sorbona, donde tiene más textos de magia, de esoterismo, de ese tipo de ciencias prohibidas que no quería que se divulgaran. Eso es lo que nos puede interesar, porque todo lo demás gran parte, y de hecho, gracias a Napoleón se perdieron unas cuantas cuando las llevó a Francia, entre ellos, por ejemplo, todo el proceso de Giordiano Bruno desapareció en gran parte, pero hay muchísimo que todavía está por descubrir, que yo creo que ni ellos mismos lo han podido catalogar. Para catalogar eso necesitarían miles y miles de personas para catalogarlo, ya no digo para traducirlo porque la mayoría de las veces está en hebreo, está en latín, en fin, está en distintos idiomas. Así que nos encontramos ante una de las grandes bibliotecas con mayores sorpresas que nos puede deparar en el futuro. Sí, tanto es así que como muestra de los archivos, digamos, exóticos que puede llegar a tener el Vaticano, están los códices vaticanos que son manuscritos que se trajeron de México con la llegada de Hernán Cortés de vuelta a España. El Códice de Borgia, por ejemplo. Por ejemplo, que se encuentran allí en el Vaticano. Pero son tantos los temas de esa parte más esotérica que darían para varias tertulias, creo yo. Para cientos de tertulias. Sí, posiblemente. Hay que tener en cuenta una cosa sobre los archivos vaticanos y es que el Vaticano era durante más de mil años era el símbolo donde se concretaba todo lo que era el ideal del mundo cristiano, lo que hoy llamaríamos Occidente. Entonces, era un elemento que servía como de conexión o de enlace entre los diversos reinos, señoríos, condados, ducados. De forma que era el lugar donde toda la gente que trabajaba para la cristianidad, que lo hacía al fin y al cabo para el Papa, eran al mismo tiempo diplomáticos, comerciantes, espías. Es decir, eran gente que daba un montón de información y que la acumulaban en un lugar que curiosamente, y no se han equivocado, se consideraba seguro. Realmente, salvo que apareciera de golpe, no sé, la biblioteca, por ejemplo, famosa del Kremlin de Iván IV o algún misterio único como lo perdido de Alejandría, es probablemente uno de los mayores tesoros de la humanidad y además acumula una fuente básica de información sobre lo que hemos ido en el pasado que no tiene precio. Hombre, yo creo que la gente, la opinión pública tiene la idea de que, bueno, ahí se oculta una información tan valiosa, tan trascendente que de hacerse público pues incluso podría cambiar la percepción de los fieles hacia su propia iglesia, ¿no? Incluso habrá que reescribir la historia en algunos de los casos. Indudablemente, si empezamos a arañar por toda esa maraña de laberintos y de cosas nos podemos encontrar muchas sorpresas. No olvidéis que no hace muchos años una investigadora se encontró con una sorpresa de la que hemos hablado bastante que es el famoso proceso final en Chinón en los templarios. El pergamino de Chinón como lo llaman. El pergamino de Chinón del que algunos hemos conseguido un facsimil y tal en concreto en Templo España compró uno. Ah, pues te es tú. El que compró uno. El único. Dijo, mira, mira, un toto. El que compró uno. No, lo compró Fernando Arroyo de Templo España el presidente. Perdón, él. Y en este pergamino por ejemplo nos aparece cómo realmente Clemente el Papa Clemente perdonó a los templarios y les exoneró de todas las barbaridades que les había acusado Guillermo de Nogaret y sin embargo luego no se les devolvió ni la fortuna ni la vida ni la libertad porque a pesar del proceso de Chinón cayeron como buscabamos. Es verdad, es curioso ese documento porque yo creo que sirve un poco para darnos cuenta de la cantidad de esas sorpresas de las que estamos hablando porque ese pergamino de Chinón demuestra varias cosas. primero que Clemente V era un títere en manos del rey de Francia Felipe IV segundo que lejos de condenar a la orden templaria les absuelve lo que pasa es que ese documento nunca salía a la luz pública y fíjate que sale gracias a esta investigadora italiana Bárbara Frale de 2002 cuando hace una investigación exhaustiva de algunas cosas que la dejan a ella investigar y sale este manuscrito dando por cerrado uno de esos grandes procesos en el que lejos de condenarlos es decir, al final la condena es propia del rey de Francia pero no propia de la iglesia no les condena sino que les absuelve y lo que son las paradojas del destino al final eso lo sabemos cuando ha pasado un montón de siglos y cuando el pobre Jacques de Molay pues ardió junto con otros de los grandes maestres en aquella hoguera de 1314 todo ese tipo de cosas son las que nos van a deparar de esas sorpresas pero goco y pongo un poco sobre la mesa sobre este debate en este filandón otro de los aspectos no solo de libros vive la estantería y los anaqueles del Vaticano acordaros que también hay muchísimos lienzos granios tibias muelas astillas es decir, me refiero a lo que técnicamente se llama el arcano archivo de las reliquias que se encuentra en el palacio apostólico del Vaticano y donde tienes ahí un batiburrillo ya no digo de vísceras porque las pobres ya estaban bastante amojamadas pero de huesos todos los que queráis pero es que ten en cuenta que la reliquia era un objeto comercial de alto valor en la Edad Media era prestigioso tener una reliquia de un santo un hueso una tibia un diente una oreja era algo valioso y por lo tanto no merecía la pena tenerlo hombre, lógicamente porque el negocio más pingüe de todos los tiempos ha sido el purgatorio entonces tener una reliquia era prácticamente una entrada directa a través de un amiguete que te abría la puerta era pues eso un pase VIP al cielo claro y formación privilegiada claro pero qué reliquia un clavo y una astilla te daban el mismo derecho mira, eso no lo sé no fijaos incluso entre los objetos están variopintos que se barajan en ese archivo secreto del Vaticano que en 1992 se habló de que de unas posibles declaraciones que hubiese hecho Juan Pablo II a propósito de la menorá de los judíos que se supone que estaba en el templo de Salomón y a la llegada después del saqueo del emperador Tito a Jerusalén aparecería en Roma y de ahí pasaría el Vaticano ahí hay una cosa importante mira para vincularlo a España un momento es verdad en el arco del triunfo de Tito está perfectamente a los regiones romanos se los ve llevando la menorá junto a la mesa de Salomón eso se depositó en el templo de Júpiter Capitolino que era donde los romanos depositaban las reliquias religiosas de los pueblos conquistados pero cuando Ataulfo en el año 410 se apodera de Roma y se lleva el tesoro el tesoro que luego acaba en Toledo la menorá no está lo cual quiere decir que la menorá sí desapareció que probablemente alguien en Roma la pudo ocultar dado que las catacumbas que vemos a los cristianos en los dos siglos anteriores en aquel entonces eran difíciles igual que ahora estaban ocultas es decir el conocer no hubiera sido nada extraño que alguien hubiera protegido una parte de los tesoros del templo para ocultarlos en un lugar y que luego se acabara por razón de pura lógica en manos de la gente más pobre de esa ciudad que era la iglesia el propio Papa también es posible lo que pasa es que excavar en los sótanos o en las profundidades vaticanas puede resultar muy complicado sí de hecho para vincularlo con con el templo de Júpiter capitolino y estos archivos secretos es muy curioso que este verano pasado precisamente en los museos capitolinos se hizo una exposición de los archivos secretos del Vaticano una exposición que se llamaba Lux in Arcana que de hecho se puede ver todavía en su página web es visitable en internet y pues nos encontraríamos allí por ejemplo documentos como la causa antes hablábamos de la carta con la que se absuelve los templarios pero en esa exposición estaba por ejemplo la causa todo el archivo que es un rollo y nunca mejor dicho porque es un volumen de unas dimensiones considerables de todo el proceso judicial a los templarios pero nos encontraríamos también por ejemplo los documentos del proceso a Galileo cartas de María Antonieta al Papa documentos realmente curiosos lo cual pone en manifiesto que si el Vaticano ya hace exposiciones a nivel turístico prácticamente sobre esos archivos secretos que otros archivos secretos no se tendrán que lógicamente para el común de los mortales no están todavía ni en nuestra imaginación de todas maneras pues eso tú has comentado el proceso Galileo también se ha hablado de la abjuración de los templarios también están por ejemplo la excomunión de Lutero y hay uno que a mí me por digamos por el contenido claro y relación con la iglesia que bueno pues que me sorprende no es el de la inmaculada concepción es que los debates religiosos pero fíjate imagínate no solamente los que se dieron en el seno del cristianismo occidental sino incluso en el cristianismo que luego se convirtió en la iglesia ortodoxa en oriente todos los debates de los siglos 5, 6, 7 que son absolutamente apasionantes están allí el tema incluso parte de la documentación probablemente de lo que fue luego la herencia de los viejos evangelios apócrifos la selección que la iglesia hace de lo que es la verdad oficial y lo otro que rodea luego las costumbres que muchas de ellas seguimos practicando hoy en día toda la idea de la iglesia medieval con todas las cartas de los papas a los obispos a lo largo de todo el mundo cristiano y de toda Europa tienen un valor incalculable y siguen siendo todavía una fuente de información por historiadores vital sin la cual sería muy difícil reconstruir la historia del pasado excepto las actas de los concilios toledanos bueno sí efectivamente que tenemos aquí los originales lógicamente porque realmente vamos prácticamente todo viene a través de la obra de Juan Viclaro y de Diego Jiménez de Rada un poco al hilo de lo que comentaba David dentro de esos documentos que han sido expuestos que están un poco a la luz pública para que dejen de ser secretos respecto a la Inmaculada Concepción ya sabéis que es un dogma muy moderno desde mediados del siglo XIX y aparece ese documento papal que es una carta solemne proclamando el dogma perdona que te rectifique aunque la Inmaculada Concepción es un tema que se discute y se llega a una conclusión en el siglo XIX había sido adelantado antes por Don Scoto sí pero estamos hablando como dogma como dogma es de 1854 y aparece el documento no pero no me refería exactamente al documento oficial curiosamente coincidiendo con la aparición de Lourdes que es muy interesante eso es lo que iba a decir porque es en 1854 cuando se da como dogma algo que era un debate que se venía produciendo desde la edad media en adelante siempre se discutía si realmente la Virgen era totalmente inmaculada ya sabéis que surgieron muchísimas sectas muchísimas herejías donde decían otro tipo de cosas pero para que veáis un poco como las apariciones marianas que en principio no tienen nada que ver con los dogmas que se establecen dentro del Vaticano pero una aparición mariana de las más importantes y de las diez que están reconocidas por la iglesia que es la de Lourdes ocurre cuatro años después en 1858 bueno pues a Bernadette la aparición mariana la señora que ya sabéis que normalmente no se suelen identificar cuando le pregunta quién es ella al cabo de unas cuantas apariciones no en la primera ni en la segunda al final acaba diciéndole que es la inmaculada concepción como ratificando y eso es muy curioso ratificando una aparición mariana que se produce en Lourdes algo que se había establecido en el Vaticano cuatro años antes esto es lo consideraron como un guiño por parte de la iglesia y por parte del papa y todos los cardinales y los obispos como diciendo ves la propia Virgen ratifica lo que nosotros hemos debatido y hemos establecido como dogma para mí eso son cosas curiosas porque entra la parte humana de los que establecieron este dogma con esa parte sobrenatural donde la propia Virgen quiso identificarse como tal pero además en el lenguaje vernáculo en el patuar sí además siguiendo esta línea este hilo de esos mensajes de lugares sobrenaturales diríamos hay otros documentos también otros archivos secretos dentro del Vaticano que son muy interesantes que serían las cartas del preste Juan ese rey fantástico de un reino legendario que llegó a cartearse con el emperador de oriente con los sucesivos papas de la edad media y que técnicamente se guardarían allí además pone en relación un dato muy curioso que es esa idea de un reino perdido más allá de las tierras otomanas o musulmanas que luego sale otra vez a relucir en el siglo XVI XVII con el descubrimiento por los portugueses de la zona de Etiopía voy a contar dos curiosidades y una tiene mucho que ver con información vaticana efectivamente durante la edad media a partir del viaje de Virgen de Roebrook hacia el este cuando surge el mito del preste Juan hay quien piensa que el preste Juan podía tener relación con los nestorianos una comunidad que quedó aislada cristiana en el este de Asia que fue bueno que fue se unió los grupos nestorianos se unieron al imperio mongol de Gengis Khan en su formación pero sin embargo la identificación más moderna con la Etiopía tiene un rastro medieval que une dos de los elementos que hemos citado y que une al papa que es interesantísimo y es que se descubrió hace reciente poco tiempo que de los nombres de los caballos templarios que estuvieron en Etiopía en el siglo XIII cuando se intentó hacer una pinza frente a los reinos islámicos de Egipto durante la época de las cruzadas finales las de la cruzada de Daimieta y el intento de asentarse sobre la costa egipcia es muy curioso porque sorprendentemente dos de los nombres que se conocen son portugueses pero es 200 años antes de que los caballeros de Cristo del hijo de Vasco de Gama llegaran a Altiplanice de Gondar a intentar apoyar a los cristianos etíopes contra los musulmanes del Sudán realmente hay muchas cosas que no conocemos de la política de altísimo nivel del Vaticano de la época que realmente nos sorprendieron hoy en día hasta que punto dentro de un mundo que no conocían eran capaces de mantener ciertos hilos de comunicación o de conexión e interpretar la realidad de una manera mucho más acertada incluso como diríamos de manera geopolítica de lo que la gente pueda pensar o sea esa idea parece sacada de McKinner del siglo XIX y sin embargo es correctísima es colocar un punto de contrapeso por detrás al Islam para hacer una doble pinza desde la zona de Palestina y un supuesto aliado en el sur que pudiera contrarrestar el poder islámico en aquel entonces los malmucos de Egipto si pero además en aquel momento recordar una cosa que la conoce poca gente y es que en el Tíbet había un buen núcleo de cristianos historianos porque el budismo no llega al Tíbet hasta muchísimos años después el padre Antonio Montserrat que es un jesuita que va a la India a toda la zona del Indocús y demás hace el primer mapa occidental que se conoce de todo el Himalaya y hay una zona en la que pone aquí hay cristianos más allá de las montañas si porque lo ponían así casi parece aquí se puede comer carne cristiana porque por aquí en la actitud imagínate era como un aviso si entráramos ahí en esos sótanos y pudiéramos vernos quedaríamos asombrados de cosas porque yo estoy absolutamente convencido igual no sabemos leerlo tú entiendes hebreo tío no pero estoy absolutamente convencido de que todos los documentos famosos de las propiedades del template están ahí lo que pasa es que se guardaron para que no llegara nadie a reclamar años después claro es que también muchas veces se habla de que es un archivo secreto y demás y no es cierto del todo quiero decirse tiene acceso a ello lo que es necesario es que acredites pues una un currículum que te permita acceder a esos archivos también la complicación proviene muchas veces de cómo buscarlos porque claro entre una serie de documentos que puestos en fila las longitudes que hablábamos antes kilométricas encuentra tú el documento que estás buscando sin que nadie te guíe claro eso también es una dificultad añadida bueno en las películas se hace muy rápido y eso lo tenemos en el código da Vinci por ejemplo en minutos ya saben dónde está y en qué sala están todas las páginas de todos los libros no se ha arrancado ninguna bueno menos la que ellos arrancan aún así también los archivos secretos o mal llamados secretos o secretos al menos hasta el año 2002 hasta que el Papa Juan Pablo II pues decretó esa forma extraordinaria de abrir de abrir ese acceso la disponibilidad a investigadores a documentos relacionados con diferentes temas se ha utilizado lo que es la maniobra política dentro del Vaticano en este caso en concreto por ejemplo Juan Pablo II abrió a los investigadores que estaban interesados en todo el tema de Alemania durante el periodo entre 1922 y 1939 para intentar contrarrestar las críticas de algunas organizaciones respecto a la posición de la iglesia católica ante el genocidio de los nazis pero eso es una excepción hay una regla la regla de los 100 años en el Vaticano es decir durante 100 años los últimos 100 años tú no puedes acceder a ningún tipo de información esa es la norma general pero si es verdad que se creó esta excepción pero por qué porque empezó a haber críticas contra Pío XII diciendo que bueno había tenido una cierta connivencia con el nazismo por lo menos que no había atacado condenado el holocausto judío entonces para salvar el buen nombre de Pío XII se abrió ese periodo de 1922 a 1939 como acabas de decir vulnerando la regla de los 100 años con esa idea de limpiar el nombre de Pío XII ¿por qué? porque pensaban que era injusto lo que estaban haciendo algunas organizaciones judías que hablaban de que no denunció el holocausto y bueno que de alguna forma miró para otro lado pero salvo esa excepción ahora si quieren volver a abrir como más pautas dentro de la segunda guerra mundial porque la iglesia el Vaticano intervino de una forma más directa y mucho más positiva de lo que la gente cree realmente hay una cosa muy importante que no podemos olvidar y es que el Vaticano es un poder mundial pero un poder mundial real entonces muchas veces los poderes mundiales juegan con todas las armas que tienen incluyendo pues la duda o a veces a la iglesia le interesa el dar la sensación de que tú guardas secretos absolutos porque eso es una cosa que atrae a la imaginación de todo el mundo y te hace pensar que eres más poderoso de lo que muchas veces eres porque claro no es lo mismo pensar que tú tienes una librería normal una biblioteca normal a que tienes en realidad ahí secretos inconfesables que guardarían el destino del futuro del mundo pues claro hombre es muy atractivo pensar por ejemplo que ahí tienen la mesa de Salomón por ejemplo o información de ese tipo esa es aquí pero bueno el resto de todas maneras como se puede dudar que una organización mundial tan extendida con tanto sacerdote tanto diácono y tanta gente misionero por todas partes no están al tanto de secretos de política geoestratégica y de política actual que llegan al Vaticano por la vía lógica de que son sus gentes las que los llevan allí el mundo moderno tal y como lo que vemos hoy en día ultramoderno lo crearon entre gente como Thatcherrigan y el papa anterior con Pablo II es una cosa evidente es decir tuvo una influencia decisiva en el cambio del hundimiento del sistema político del este y en el cambio de la actualidad de lo que ha ocurrido en el Vaticano sigue siendo muy poderoso y eso es bastante evidente fijaros también porque estamos hablando de determinados aspectos que empiezan a ser ya conocidos por eso porque se ha digitalizado gran parte de la biblioteca ya digo que es distinto los archivos secretos de la biblioteca son distintas estanterías son distintos contenidos y algunos bastante peligrosos o incendiarios pero fijaros lo que nos podríamos encontrar como así ocurre por ejemplo con los avisis que es una especie de bueno pues de gaceta de noticias curiosas que empezaron a aparecer en Italia a partir del siglo XVI donde se daban cuenta de todo tipo de hechos anormales insólitos para psicológicos podría decir Jesús has dejado el micrófono que hay que limpiarlo pobre Mike se cuesta déjamelo que está resfriado lo que le cuesta estornudar bueno os cuento solo un detalle por que consuma el Kleenex que consuma bueno sí 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 apunta para otro lado bueno eso es la primavera eso es la primavera ya sabéis esos avisis que ya digo que es un poco como los antecedentes de ese periodismo sensacionalista y de noticias curiosas por lo menos hay hechos que sí se han revelado por ejemplo sobre prodigios celestiales o sea para un ufólogo sería como una fuente inagotable de información uno de ellos es la aparición de tres soles en Milán en estos términos hemos recibido noticias de Milán estamos hablando del siglo XVI en el que se dice que en esta ciudad han aparecido tres soles prodigiosos encadenados en tres círculos con miles de signos extraños imaginaros esto que es una información al fin y al cabo anécdotica la cantidad de datos que podría suministrar para un parapsicólogo para un ufólogo para un astrónomo porque también se da cabida a hechos anómalos tanto atmosféricos como astronómicos bueno pues todo esto está ahí todavía por descubrir y gracias a que ese permiso lo tienen unos cuantos historiadores unos cuantos investigadores no mucha gente pero lo suficiente es como para que haya luz y taquígrafos en algo que hasta hace muy poco era prohibido pero no tienen vidas suficientes para escribirlo todo porque imagínate son más de 1500 años de historia escrita Jesús me acabas de dar una idea desde la escóbula de la brújula vamos a emitir un comunicado al Vaticano para que nos dé acceso a esos archivos y así poder cotejar todos los datos ya no solo históricos sino de visiones de exorcismos de incluso de toda la gente ya sabe que hay una parte de una de las universidades más importantes del mundo dentro de la parapsicología está en el Vaticano etcétera etcétera yo creo que ahí teníamos una fuente de información como para unos cuantos programas más y si no nos da acceso le mandamos a Juan Ignacio Cuesta para que le eche unos cuantos virus en forma de estornudos ay siento estar tan acatarrado y se me estaba ocurriendo cuando estaba estornudando que una de las partes una de las partes más enjundiosas posiblemente de los archivos vaticanos es la que se dedica a exorcismos porque realmente ahí tienen que haber cosas verdaderamente fascinantes si estás estornudando por el hecho Jesús hace un rato bueno a mi me ha dejado el brazo si pero además fijaos en remitiéndonos un poco a lo que contaba Jesús de esos avisos en los que aparecen extrañas formaciones celestes y demás que el Vaticano también es el heredero de toda esa tradición romana en la que se guardaban objetos singulares antes hablábamos del candelabro de los siete brazos de la menorá pero también están los ancila que son esos escudos de Marte de los que habla la tradición romana y que uno de ellos dicen que cae en tierra un escudo metálico de grandes dimensiones que se guarda y del que se hacen once réplicas para que los posibles ladrones se confundan y no roben la original que solo los sacerdotes sabían cual era la auténtica y que para un ufólogo es el precedente perfecto de un Roswell de la antigüedad una relica pagana tiene reliquias paganas relacionadas un poco con la mitología romana etrusca y luego estarían las reliquias cristianas que corresponderían a partir del siglo IV desde que Santa Elena la dio por descubrir o más bien inventar muchísimas de esas reliquias para hacerse santa pero fijaros que en los cuatro gigantescos pilares de la cúpula de la basílica de San Pedro esos cuatro pilares están huecos y hay reliquias ¿lo sabías? en uno de esos pilares hay una de las lanzas de Longinos de las cuatro que están catalogadas oficiales entre ellas la del Museo de Hofburg la de Hofburg es la más famosa aunque no es una lanza pero es una historia un día le haremos un programa si, si yo creo que se lo merece la famosa lanza del destino la lanza de Longinos y bueno todo lo que tuvo que ver Hitler en esa obsesión bueno pues una de esas lanzas de Longinos estaría en uno de esos pilares pero en las otras estarían bueno reliquias tan curiosas como el himno crucis que dicen que es el mayor que ingenuos los del Vaticano ya sabemos que el más grande está en Santa Toribia de Líbana en Cantabria además es auténtico todo el mundo sabe que es de la época no el del Vaticano y en otro estaría pues bueno lo que dicen que sería el cráneo del apóstol San Andrés y en el otro en el otro pilar estaría la Verónica lo cual también es falso porque ya todo el mundo sabe que la Verónica no existió no bueno cuidado en Alicante te dirían que están en Alicante claro también pero esa es la Santa Faz claro la Santa Faz o sea que mucho mucho presumir el Vaticano pero al final tenemos la Mesa Salomón tenemos la auténtica Verónica además si está dentro de una el sudario de Viedo por supuesto si está dentro de una columna hueca nos da igual pero nadie lo ve puede ser mentira en cambio el otro se ve no los pone es cierto no además también es muy curioso que en esas tú ideas que ve a alguien cavando ahí en esas obras y reformas que se hacen a lo largo de la historia en el Vaticano en una de ellas tú lo sabes bien Jesús encuentra el presunto Inri de la Cruz de Cristo una de las leyes también más famosas que además hace sospechar su autenticidad el hecho de que se encuentre en una época muy próxima en el que se encuentra también una serie de documentos que relacionan a Tubal con los Borgia es decir ese personaje mítico de la antigüedad y en realidad ese libro que pone en relación a la familia de los papas y los Conteferrara y demás hace sospechar su autenticidad el hecho de que los vincula directamente en el momento en el que ellos están en el poder es decir que también dentro de esos archivos secretos habría que cotejar qué autenticidad tienen porque claro ese currículum que tienen detrás de ser unos archivos secretos a lo largo de un montón de siglos avalan que los documentos que sea una forma fácil digamos de autentificar los documentos falsos que se han dado a gato por libre seguro pero donde no sobre todo si hablamos de reliquias o de ese tipo de documentos que confirmaban que la iglesia o el papa tenía hegemonía incluso sobre los emperadores incluso un documento falso de siglo III tiene interés un documento de siglo III es falso pero histórico claro pero puedes apartar un montón de información sobre cosas que luego son de interés para poder tú reconstruir lo que ocurrió realmente incluso los intereses que movieron a ello de hecho en el Vaticano claro a la hora de ser puristas y ver las fuentes originales de los evangelios en el Vaticano tendrían el que se llama el Codes Vaticanus que sería el manuscrito más importante del Nuevo Testamento que data del siglo IV de los más auténticos entre comillas porque sería de los primeros donde queda constancia de lo que luego se convertiría en el Nuevo Testamento eso es fundamental alguien lo tiene que custodiar y lo custodian ellos también sabemos que hay muchas interpolaciones que hay nuevos descubrimientos como los de Nazca en Madrid evangelios apócrifos que de alguna forma confirma contradicen lo que se sabe pero en definitiva el Vaticano lo que tiene que tener es aquellos documentos que serían el pilar fundamental de lo que es las creencias y los dogmas católicos que son los evangelios ya no te digo del Antiguo Testamento que eso forma parte más de la tradición judía con la Torá y ya se encargan los judíos de que eso pase de forma impoluta sin modificar ni una coma ni una yot como ellos dicen para que no se altere el contenido porque ya sabéis que para el texto hebreo y sobre todo los cinco primeros libros del Pentateuco es muy importante que no se altere nada porque cada palabra y cada letra hebrea corresponde también a una numeración por lo tanto alterar solo una letra cambias totalmente el sentido cabalístico que podría tener esa frase claro luego además también siguiendo esta línea de los documentos cabalísticos los documentos con esas claves secretas nos encontraríamos también en esos archivos secretos del Vaticano los documentos codificados es decir esos documentos que se emitían a través de cartas a embajadores y demás servicios secretos del resto de países en torno al Vaticano hoy día nos los encontraríamos posiblemente allí en el Vaticano y ahí está el enigma cómo resolverlos cómo descodificar todas esas claves que precisamente se han perdido su respuesta su codificación sí está claro no son todos los que están pero los que están esos que están calificados como documentos de la historia que son los verdaderas joyitas claro es yo creo que un terreno prácticamente inabarcable se sabe por ejemplo un especialista puede descodificar por decirlo así como dice Miguel 10 manuscritos de estos al año uno teniendo en cuenta que como mínimo hay 45.000 documentos que todavía no han sido calificados cuántos especialistas cuántos historiadores necesitaríamos es tremendo por eso digo que no se ha hecho más que empezar ahí bueno yo creo que unos cuantos hasta casi casi lo haríamos gratis no no muchas veces no haría gratis pero el problema es que eso está claro bueno hemos estado hablando bueno dentro de estos archivos secretos del Vaticano yo creo que podríamos hacer una separación lo que era el antes y el después es decir no me estoy refiriendo a ningún momento concreto pero sí a lo que sería un remoto pasado y un pasado más moderno más reciente ahí tendríamos incluso por ejemplo la documentación y ahí podríamos hablar lo que al principio del programa yo aludía que era por ejemplo pues todo lo que sucedió con la muerte de Juan Pablo II todo lo que era toda la relación con la logia P2 incluso hasta fijaros también ahí tiene que estar toda la documentación o parte de la verdad de lo que sucedió con el atentado de Ali Agka a Juan Pablo II pero vais a aplicar la regla de los 100 años ya te he dicho durante 100 años eso va a ser intocable salvo que pueda interesar a la iglesia para dilucidar algún aspecto oscuro que pueda haber servido de elemento de crítica o de confrontación sino durante 100 años esa es la norma general no se establece nada es decir que hayan muerto los protagonistas que ocasionaron esos sucesos esa es la norma por lo tanto todo lo que acabas de comentar relacionado con la logia amazónica P2 o toda la quiebra del Bancombrosiano en fin el supuesto asesinato de Juan Pablo I todo ese tipo de cosas hasta ahora serán especulaciones si algún día sale a la luz ninguno de los que estamos aquí lo podremos ver porque todavía nos quedan unos cuantos años para que se revele salvo que pase a formar parte de esos nuevos archivos abiertos exacto pero es muy poco probable por lo que ha dicho Jesús al principio si, si pero no me refiero a eso sino no abiertos por la propia iglesia sino pasados bajo cuerda como pueden ser en el fondo todavía lo importante nunca se ha filtrado nada o sea hay una especie como de autocensura muy importante porque el catolicismo deja de ser el catolicismo además más en el entorno del Vaticano una cosa a la que se guarda cierta fidelidad por parte de los que están implicados en el conocimiento de los secretos o sea es un lugar en el que no se entra fácilmente al conocimiento y del que no se difunde porque todo el mundo es consciente de las consecuencias y nadie quiere ser luego en la historia el responsable de haber hecho daño a lo que se supone que tú quieres proteger yo creo que un paso importante que está dando la iglesia y el Vaticano en concreto es la digitalización primero de las obras de arte de los museos vaticanos que eso es muy importante porque ahora podemos acceder a esas obras con detalle en fin con todo tipo de rigor cada uno desde nuestras casas además ya sabes que es las tres W el vatican.va o sea con V que es accesible en seis idiomas incluido el español entonces al hacer accesible al digitalizar primero las obras de arte de los museos vaticanos y luego la biblioteca se intenta matar dos pájaros de un tiro se les descuenta primero extienda la difusión cultural de sus tesoros a todo el mundo urbi et orbi como dirías damos la bendición apostólica y por otra parte los preserva del paso del tiempo porque se sabe que se han perdido muchos es decir cuando Napoleón le dio por llevar muchísimos de sus archivos a Francia en el interín entre que fueron y luego regresaron se perdieron muchísimos de los que tiraron la basura claro los destruyeron porque hacían mención sobre todo pues a la realeza al periodo francés claro pero otros fueron puros accidentes efectivamente desorden caos y entonces gracias a esto se va a preservar para el futuro porque ya es muy difícil que esto desaparezca entonces yo creo que hay sí que están matando de los pájaros un tiro la polémica es qué es lo que están dando a conocer y qué es lo que se está reservando es que además fijaos en el detalle un documento del Vaticano se puede perder dentro del propio Vaticano es que una mala asignatura por ejemplo como pasó con los códices de Madrid dice la biblioteca nacional que son unos códices de Leonardo da Vinci estuvieron varios siglos perdidos por una mala asignatura porque se colocaron mal en una estantería y siglos después cuando otro investigador estaba analizando los documentos que poco o nada tenían que ver con Leonardo da Vinci aparecieron ahí por error porque estaban en una estantería que no les correspondía entonces la digitalización yo creo que es fundamental también por una razón muy sencilla un libro es uno de los objetos más sencillos de destruir una humedad un pequeño incendio puede hacer mandar al traste todos esos archivos sin embargo o si está digitalizado pues eso que se salva en cualquier caso posiblemente va a pasar muchísimo tiempo antes de que podamos encontrarnos con la auténtica realidad de qué es lo que hay escondido porque desde que se encargó a Plantina la primera la primera organización de los archivos hasta ahora me temo que el método de la asignatura como dices tú no ha sido precisamente muy ortodoxo bueno y a partir de ahora es decir hace algo más de un mes tenemos un nuevo papa el papa francisco y qué postura creéis tiene otras nuevas ideas una apertura vamos a ver que es que yo creo que es pronto para saberlo de momento parece que está intentando mantener una lo que a menos una imagen afable pero eso no tiene que ver luego con lo que es alta política vaticana y esto es alta política vaticana por eso es dar información privilegiada sobre lo que ha sido la realidad de la iglesia aunque luego esto puede afectar al mundo entero pero eso yo creo que lo harán siempre con control y con mucho cuidado pero vosotros creéis sinceramente que el papa entra a decidir qué es lo que se da y lo que no se da de los archivos eso está en manos de otra gente hombre no es un grupo grande eso está claro la gente opina hombre posiblemente a nivel estético quizás sí que sea algo en plan pues una exposición o una jornada de puertas abiertas una cuestión de estas así que permita luego a través de los medios decir que el vaticano abre sus puertas como se hizo hace unos años con esta exposición bueno yo la vi este verano y la verdad es que está bien porque a nivel de imagen es muy positivo para la iglesia claro lógicamente ahora los documentos que se mostraban allí no eran ya ningún secreto quiero decir el proceso a Galileo Galilei que secreto tenía ya claro hombre hay una ventaja y es que si se encuentra un documento en lunfardo lo puede traducir directamente el papa porque me imagino que supongo que será experto en el tema no creo que encuentre muchos documentos en lunfardo en el vaticano pero bueno la verdad que nos vamos a encontrar cierto que es muy pronto ahora pero vamos a encontrar ante una disyuntiva y es lo que sabes que hay todo un sector diciendo que este papa va a durar poco porque tiene los mismos buenos principios que tenía Juan Pablo I y duró 33 días si este hombre pasa estás optimista no por eso digo que hay un sector diciendo uy parece como muy renovador es decir que los primeros síntomas y las señales que ha dado Francisco es muy muy positiva desde el punto de vista de la humildad lo cual ya es contradictorio con la opulencia que existe en el vaticano y eso es muy positivo ganas de que haya transparencia ganas de que se destapen determinados escándalos que se han mantenido en las cloacas del vaticano yo creo que eso es muy positivo si este papa dura y es lo que todos deseamos yo creo que nos vamos a encontrar con sorpresas agradables porque os acordáis cuando a él le nombran es decir no era de los papables y cuando a él le nombran en el conclave papa él dice me habéis dado una sorpresa ahora la sorpresa os la voy a dar yo a vosotros y en esa amplia gama de sorpresas yo creo que nos podemos encontrar con cosas que él vaya destapando que vaya desvelando ojo no todo el mundo va a estar de acuerdo dentro de la curia vaticana pero si tiene lo que tiene que tener y yo creo que este papa lo está demostrando y lo demostró con los Kirchner pues a lo mejor nos podemos encontrar ya digo con muchas sorpresas agradables y con muchas revelaciones que a priori nunca se hubieran hecho si hubiera estado otro papa si además es que evidentemente hay documentos secretos de pues casos muy recientes y demás que si son realmente comprometedores pero si imagináis por ejemplo lo interesante que sería que sacasen un documento en el que se diese por ejemplo la opinión de alguno de los papas sobre Cristóbal Colón por ejemplo coetáneos más o menos a esa época algún documento relacionado con el tratado de Tordesillas por ejemplo también la subo la subo lo que pasa es que deben estar muy escondiditas hombre se supone que esos ya están abiertos si pero no toda la información porque hay cosas que pueden comprometer a veces incluso porque hoy en día no lo consideramos prudente correcto aunque a lo mejor en su época lo fuera imaginaos por ejemplo esto es una idea que no tiene por qué ser así idea sobre el alma de las personas que no sean europeas idea sobre la verdad sobre la verdadera necesidad de salvación de otros pueblos idea sobre este tipo que ahora mismo chirriarían tanto que no serían admisibles aunque a lo mejor en el siglo XV y XVI lo fueran acordaros me acuerdo de un libro que se llamaba así los archivos secretos del Vaticano un libro ya de los años 80 de Mario Luis Ambrosini que fue de las pocas que tenía acceso a ojear y cotillear los archivos del Vaticano y una de las cosas que ya pude descubrir es decir del poco tiempo que la dieron que sirvió para que escribiera este libro de casi 300 páginas es que encontró una carta del hijo de Martín Aloso Pinzón el capitán de la Pinta que a su vez había encontrado como una especie de carta de testimonio un documento en hebreo en la biblioteca papal que decía que en los tiempos de Salomón fijaros un poco el dato que en los tiempos de Salomón se suponía que la reina de Saba había navegado del Mediterráneo al Atlántico y allí 95 grados al oeste por un paso fácil había encontrado una tierra llamada Shipango que Pinzón tomó por Japón que hablaba de que era fértil abundante cuya extensión sobrepasaba África y Europa evidentemente se estaba refiriendo a América lo llamaban Shipango porque era el nombre que se daba en aquella época a esa especie de continente desconocido que luego se identifica con Japón bueno pues fijaros si este es un dato que logró tener María Luisa Ambrosini pues de prisa y corriendo la cantidad de cartografía secreta imposible cuando estuvimos hablando de la Florida os acordáis que hablábamos de esos mapas donde ya aparecían tierras que se habían descubierto y que ya estaban ahí es decir aunque oficialmente se descubrieran oficialmente pues eso más tarde toda esta cartografía todo este tipo de reliquias toda esta especie de elementos extraños que consideraríamos opar es decir objetos fuera de su tiempo pueden estar ahí conservados en los anaqueles en los archivos del Vaticano no solo estamos hablando de papiros de rollos de textos incunables sino que estamos hablando de algo que podría revolucionar el conocimiento que tenemos del pasado nos vamos al último minuto y así ya como para para cerrar este filandón esta tertulia sí que me gustaría que me dijerais qué texto os gustaría cada uno que viera la luz por ejemplo en este próximo año o en este próximo lustro existente o inexistente supongo claro una idea bueno me imagino que todo es válido o sea porque si no sabemos si existe no pero por ejemplo no sé mapas textos relacionados con algún proceso pues hombre yo desearía un índice completo de todo lo que hay ¿no? tú quieres la panacea Miguel no pide nada chaval yo creo que sería suficiente fíjate hay dos periodos muy interesantes de la época del cristianismo reciente uno todo el periodo de las grandes discusiones sobre la reforma protestante lo que no conocemos de la parte interna de lo que movió luego a la contrarreforma católica que sería realmente fascinante y a mí que sabéis que me encantan los mapas antiguos me encantaría saber la relación entre el Vaticano y algunos agentes posibles del gobierno de Portugal muchos de ellos religiosos como por ejemplo los que llevaron adelante a lograr lo que luego fue conocido como el mapa de Framauro por ejemplo Juan Ignacio cualquier cosa sobre Gildegarda de Wingen y la lengua ignota es algo que llevo trabajando muchos años en ello Jesús bueno pues para mí sería interesantísimo que aparecieran esos primeros documentos donde surge el primitivo cristianismo sabes que hubo como distintas tendencias como distintos grupos distintas sectas hasta que San Pablo pues unificó y creó el catolicismo que él quería pero antes hubo distintas facciones incluso entre los hermanos de Jesús y digo y repito hermanos de Jesús que querían que esa iglesia fuera totalmente distinta partiendo de la base de que Jesús Jesucristo nunca quiso instituir ninguna iglesia fueron luego sus discípulos fueron luego los apóstoles bueno pues esos documentos tienen que estar ahí en algún sitio y sería muy bueno para saber qué ocurrió en los orígenes del cristianismo porque estaría la base de lo que ahora creemos o no creemos después de esto no se te ocurra volver a entrar en una iglesia volveré sí sí ¿por qué no? claro que sí porque no tú sí otra cosa es que ya te dejen no por blasfemo bueno esto es lo que ha dado de sí veis como yo al principio decía que que me daba miedo casi he tenido que sacar el látigo os habéis portado bien muchas gracias a todos gracias hasta luego adiós si te ha gustado la temporada de la escóbula de la brújula escucha lo que se avecina en verano misterios de la historia de la ciencia del arte lugares mágicos curiosidades ah y por supuesto tertulias y cuentos la escóbula de la brújula también en verano no te la pierdas la dimensión perdida aprovechando que ya estamos en pleno verano en la dimensión perdida os voy a proponer otra forma de hacer turismo os habéis planteado alguna vez diseñar algunas vacaciones o escapadas de fin de semana visitando lugares donde afirman que se aparecen fantasmas España es un país rico en historias y en leyendas sobre extraños fenómenos y apariciones fantasmales que forman parte de nuestra herencia cultural algunas de ellas son solo eso leyendas otras sin embargo traspasan esa barrera de la ficción y se establecen en la realidad debido a hechos históricos o a los innumerables testimonios muchos de ellos de gran validez o a las pocas pero importantes pruebas que se vienen recogiendo de estos fenómenos es el caso de los numerosos castillos que tenemos a lo largo y ancho de nuestra geografía y en los que según afirman existen presencias fantasmales o espectrales posiblemente el caso más espectacular por la historia y misterios que encierran sus muros está en la provincia de Guadalajara se trata del castillo de Sigüenza una localidad que todavía guarda entre sus calles plazas y callejones la esencia de la España medieval el castillo fue levantado a principios del siglo XII en lo que era la antigua Alcazaba árabe de la ciudad y en la actualidad es un importante parador nacional de turismo entre sus piedras vivieron reyes y obispos el primero de ellos Fray Bernardo de Agen del que hablaremos después según narra la historia en el año 1353 Pedro I de Castilla apodado el Cruel se casó con Blanca de Borbón sellando así una alianza entre el reino de Castilla León y la corte francesa pero tras la boda el rey castellano repudió el matrimonio al parecer por por el incumplimiento por parte del rey Juan II de Francia en la entrega de la dote y entonces mandó encarcelar en Toledo a la joven Blanca las consecuencias políticas y religiosas de tal desaire fueron inmediatas y el rey no tuvo más remedio que claudicar al menos en apariencia ya que tan pronto las circunstancias se lo permitieron ordenó prender de nuevo a la reina y la encarceló en una pequeña celda en la torre más meridional del castillo de Sigüenza donde permaneció cuatro largos años desde 1355 hasta 1359 los reyes de Francia y Aragón montaron en cólera aún así Pedro I el Cruel obcecado por mantenerla prisionera y alejada de su vida y temiendo que las tropas francesas pudieran llegar a Sigüenza y rescatarla decidió trasladar su confinamiento al sur de la península a la torre del Alcázar de Medina Sidonia allí Blanca de Borbón permaneció hasta que en el año 1361 es decir con tan solo 22 años falleció las causas de su muerte nunca han sido aclaradas y se especula que fuera bien por una enfermedad bien por asesinato por orden del rey o por la ingesta de unas hierbas mortales pero ¿por qué os cuento esta historia? pues porque existe la leyenda respaldada por los rumores de la zona por los trabajadores del parador y algún que otro sorprendido huésped que que ha pernoctado allí que en innumerables ocasiones ha sido vista una especie de neblina evanescente que flota en el aire y que deambula por los salones por las estancias y los corredores unos aseguran que dicha presencia fantasmal es la de Doña Blanca cuyo espíritu permanece vagando entre los muros del castillo donde tanto sufrió otros sin embargo apuntan a que el posible fantasma es el mismísimo Fray Bernardo de Agen el primer obispo de la fortaleza tras su construcción pero dentro de lo que es el municipio de Sigüenza se encuentra también otro castillo en el que según afirman habitan presencias fantasmales se trata del derriba de Santiuste de origen musulmán y aunque fue destruido y reconstruido en varias ocasiones en la actualidad se encuentra en buen estado gracias a la iniciativa privada cuentan las leyendas que cuando el enclave se hallaba en manos moriscas el señor del castillo decapitó a su propia hija por ser infiel a su prometido tal vez por ello desde hace tiempo se dice que el alma en pena de una mujer llamada Manuela ha sido vista en el lugar como una silueta blanca que se manifiesta a los incautos que visitan el castillo tanto de día como de noche otra tradición popular nos habla de que en los albores del siglo XIII regentaba el castillo el conde Sancho Ridaura haciendo uso de sus derechos feudales se casó con una bella plebeya llamada Elvira que había tenido amores con un muchacho de su misma condición llamado Roberto el joven enamorado decidió entonces ingresar en un monasterio años más tarde habiendo fallecido el capellán del castillo y teniendo que partir el conde al frente de sus huestes a la guerra solicitó al monasterio que le enviaran a un nuevo monje con tal fortuna que los superiores mandaron al padre Roberto tras vencer los cristianos en la famosa batalla de las navas de Tolosa Sancho de Ridaura regresó al castillo cubierto de gloria pero quiso la desgracia que a su vuelta se enterara del renacido amor entre su esposa y el monje entonces decidió celebrar una gran fiesta por la victoria en la batalla y al final del gran banquete el conde quiso repartir mercedes entre quienes en su ausencia se las habían merecido fue entonces cuando en un acto de venganza y ante el espanto de todos los invitados clavó sobre la cabeza del monje una corona de hierro llena de púas enrojecidas al fuego la joven Elvira huyó despavorida hasta el final de la torre donde se traspasó el corazón con una daga el conde lleno de ira finalizó la trágica ceremonia prendiendo fuego a la torre y abandonó el castillo para siempre con rumbo desconocido desde entonces numerosas personas han afirmado que cierta noche del año se ven pasear a dos extrañas figuras por el castillo coronadas por una aureola de fuego Dentro de esta breve ruta de castillos a los que se les atribuyen presencias y fenómenos extraños vamos a resaltar otros dos enclaves más aunque con historias bien distintas uno es el castillo de la mota ubicado en la villa vallisoletana de medina del campo y construido alrededor del año 1080 el castillo de la mota ha tenido diferentes periodos de protagonismo bélico y sangriento a lo largo de la historia sobre todo cuando aún se hallaban separadas las coronas de castilla y la de aragón en él durante sus jornadas laborales numerosos trabajadores han podido ver siluetas humanas que deambulaban entre sus muros hasta que se desvanecían ante sus propias narices y en otras ocasiones también han escuchado voces extrañas y ruidos inexplicables sin que hubiera nadie que los provocara la mayoría de estos testimonios han tenido lugar en lo que podríamos llamar la zona subterránea del castillo y el último castillo al que vamos a hacer referencia es el de Villanueva del Cañedo también conocido como Castillo del Buen Amor que está en la localidad de Topaz en la provincia de Salamanca como decía este caso es diferente de los demás su pasado ha sido más el de un palacio que su uso como fortificación en él vivió un linaje de obispos y arzobispos los Fonseca que dieron mucho que hablar por su convivencia con sus amantes en el recinto entre ellos Alonso de Fonseca Quijada obispo de Cuenca Ávila y Osma junto a su amante Teresa de las Cuevas con quien tuvo cuatro hijos y cuya relación provocó que el castillo recibiera el nombre del Buen Amor actualmente se ha convertido en uno de esos hoteles que llaman con encanto de hecho sus actuales dueños no esconden o incluso hacen gala de ello tal vez con fines comerciales el hecho de que en su interior tienen lugar extraños fenómenos que le han otorgado el calificativo de castillo encantado ruidos misteriosos llamadas telefónicas desde habitaciones vacías figuras fantasmales que desaparecen entre sus paredes e incluso la presencia de un misterioso gato negro inexistente son algunos de sus encantos adicionales que varios clientes han declarado vivir durante su estancia lo que sí es cierto es que varias trabajadoras del lugar especialmente las diferentes recepcionistas que a lo largo de los últimos años han pasado por allí confirman esas misteriosas llamadas internas aun cuando no había ningún cliente alojado en el hotel tras descolgar el auricular escuchaban una pesada respiración al otro lado aun más tras colgar una de ellas osó marcar el número de dicha habitación y cuál fue su sorpresa cuando descolgaron el teléfono y escuchó de nuevo el mismo aliento jadeante que hizo que se le enlace la sangre en fin cuatro castillos que por su belleza por su apasionante historia o por los supuestos fenómenos anómalos que allí tienen lugar pues merecen la pena ser visitados bueno ya nos contaréis estás escuchando la escoba de la luz te hic realized es que te hiciera un niño y 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 ¡Gracias! 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 El Zurrón del Caminante Y estamos con maestro Juan Ignacio Cuesta aquí esta noche. Hola, buenas noches Juan Ignacio. Muy buenas noches, David. Y vamos con ese Zurrón del Caminante a cuestas y vamos a salir del estudio de la radio porque nos vamos a... Nos vamos a ir a un sitio muy cercano a Madrid y no muy conocido, la verdad. Un lugar delicioso. Delicioso por muchas razones. Primero porque es bellísimo y luego además porque tiene algunas cosas singulares que merece la pena conocerlo. De momento lo primero que vamos a encontrar es un puente romano medieval. Es un puente medieval. Lo que pasa es que pudo haber sido romano porque formaría parte de la calzada que iría desde el casar de Talamanca, siguiendo pues por la parte sur de Madrid hasta el Escorial y así más adelante hacia la Sierra de Gredos. Y que luego se transformó en un lugar de frontera. De hecho hay una relación directa entre este puente, el puente del Grajal, con por ejemplo la famosa torre de Torre Lodones y con otras atalayas de la época de la Reconquista que hay por la zona. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí aparte de este puente? O sea, este puente estaría ubicado en lo que es en la zona de Colmenar Viejo, por decir. En Colmenar Viejo sobre el río Manzanares. Es un puente del Manzanares. La única pena que tiene es que al lado le han hecho el puente de que pasen los coches, el puente de cemento, y lo desluce la imagen. Por el paisaje, claro. Claro, pero se ha respetado. ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? Pues nos vamos a encontrar algo muy curioso, que es la primera central hidroeléctrica que tuvo Madrid. La central del Navallar. Que aprovecha la presa del Grajal, construida un poquito más arriba, por donde las aguas, iban a decir la horterada de que saltan cantarinas, pero realmente saltan muy alegres, porque además le dan al lugar, es un sitio maravilloso. Donde también es muy típico encontrarse el croar de las ranas, esas ranas que nos gustan tanto desde Río Lobos. Hay muchas ranas. Todos ahí en la excursión buscando los nenúfares. ¿Y qué más nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar unas praderitas magníficas que ha ido formando la vega del río Manzanares en una zona donde todavía va limpito, donde todavía se le puede ver transparente, con sus margaritas, con todos sus pajaritos alrededor. Y al lado el canal... Es que es bucólico, ¿eh? El verano. Y para visitar la zona, un camino construido sobre el tubo que corresponde al canal de Santillana, que es un canal que va desde la presa de Santillana hasta Fuencarral, en Madrid, a la presa del Olivar. Es una ruta maravillosa que uno puede disfrutar viendo, por ejemplo, los viejos molinos de piedra, de los cuales quedan las ruinas de donde salía la molienda, de la zona norte de Madrid, aprovechando los cereales que se cultivaban bajo el cerro de San Pedro. El ganado. Y un sitio que yo lo conocí hace muchísimos años, cuando era muy pequeño, muy jovencito, muy jovencito, no tenía aún yo pelos en unas piernas que iban en pantalones cortos, ¿eh? Cuando ya me llevaban a la zona porque la llamábamos la residencia de los dioses. Y desde luego, podríamos decir que es que allí habitan dioses, porque es tan absolutamente sosegante el lugar que merece la pena. Y como siempre en el torrón de caminante nos traemos un sonido, nos hemos traído un sonido especial, que es el propio río Manzanares, en esas praderitas que parecen de una acuarela que inspiraría a un acuarelista chino. Y además, por encima del sonido, la flauta que estaba yo tocando allí en ese momento, que es una flauta anasazi, una flauta fósil, porque es una flauta que ya no existe el pueblo que la creó. El pueblo anasazi. Los indios pueblo, efectivamente, de los Estados Unidos, pero que nos quedaron algunas flautas suyas hechas en hueso que nos han permitido emularlas ahora en otro tipo de materiales. Así que, escuchémoslo, disfrutemos un ratín. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Juan Ignacio, estamos hablando de este, del puente del Grajal, escuchamos el río Manzanares, también has comentado que ahí, en esa ruta, se topa por otro puente medieval, que podía ser el de Batano, pero ya que estamos en verano, ¿cómo podíamos hacer, dinos un origen, un destino, para hacer una ruta, que la gente se pueda hacer una caminata así agradable? Pues muy sencillo, coger el autobús a Colmenar Viejo y coger el trazado de la carretera que va hacia Hoyo de Manzanares y a unos 3 kilómetros aproximadamente se lo van a encontrar, es muy fácil, además está señalizado con unos carteles, porque es una de las rutas senderistas de la zona que utilizan tanto ciclistas como caminantes. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ignacio. A ti también. Y nos vemos por ese camino. Y vamos a hablar de esa tercera edición del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, esa tercera edición que la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, que, bueno, preside Silvia Casasola, que además es directora de La Rosa de los Vientos, nuestro programa hermanado ahí en Onda Cero, pues tiene lugar ahora y que, bueno, pues en breve ya están las bases ahí. El premio Divulgación Histórica tiene una fecha tope para entrega de manuscritos, ¿no es así, Jesús? Así es, así es. Es un poco un recordatorio para todos aquellos que tengan ínfulas de escritor, que quieran presentar una obra, que piensen que es digna de este premio de divulgación histórica, que sepan que el 30 de agosto es la fecha final y que la entrega del galardón, en fin, se va a editar la obra, la obra ganadora, se entregará en octubre en el Festival del Mediterráneo Increvillente en Alicante. Así que, bueno, daros prisa a todos aquellos que queráis entregar esta obra porque realmente es un premio que ya tiene solera y que, bueno, pues tiene ese prestigio de ese gran personaje, de ese gran maestro que fue Juan Antonio Cebrián. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 La escóbula de la brújula El destructor de mitos. Hola de nuevo, Carlos. Hola, ¿qué tal? Seguimos en tierras del continente africano, cerquita del río, del río Nilo, pero te has propuesto una tarea, yo creo que difícil, sobre todo porque tal cual los últimos datos, bueno, datos que data desde 2009, ¿no?, que es desmontar la leyenda, la de la desaparición de todo un ejército de nada menos que de 50.000 hombres que el rey persa Cambises, allá por el siglo VI a.C., trasladó para invadir Egipto, según nos narró el historiador Herodoto, ¿no? Bueno, para algo más, porque el Egipto lo invadió, lo invadió y lo conquistó, lo que ocurre que el historiador Herodoto escribió que Cambises, que bueno, que reinó entre el 528 y el 521 a.C., cuando extendía, bueno, o sea, es que los soberanos persas se consideraban soberanos del mundo y querían extender su poder a cualquier lugar conocido. Eran unos grandes absorvedores de pueblos, no los destruían, simplemente los cogían bajo su soberanía, nombraban un gobernador que dependía de alguna manera del gran emperador persa, y a partir de ahí mantenían la idea de irse extendiendo hacia todo el mundo conocido. Bueno, la famosa leyenda es que 50.000 soldados, fíjate lo que te digo, 50.000 soldados persas fueron tragados por las arenas del desierto egipcio por haber subestimado el poder del oráculo de Amón en Siba. Ahora, esto sí que es importante, porque realmente esto le afectaba mucho a los griegos, porque son los que cuentan esta historia y la que nos ha llegado a nosotros no deja de ser una versión griega, porque de los dos grandes divinidades del mundo griego, tanto Zeus como Apolo, tenían sus propios oráculos. Sin embargo, el de Zeus era en Olímpia y Dodona, pero el de Amón, que es la versión egipcia del Zeus griego, o es lo que los griegos entendían como versión egipcia de su propio dios, de Zeus, tenía un oráculo realmente espectacular, que no estaba en un lugar fácilmente accesible, porque se encontraba sobre una colina rocosa en Agurni, en el oasis de Siba. El oasis de Siba, que se encuentra al oeste de Egipto, relativamente cerca de la frontera libia, está en medio del desierto, y es desde tiempo inmemorial, fíjate, en la época estamos hablando, uno de los elementos esenciales para las comunicaciones entre la costa, la filinaica y Egipto, con el interior del desierto, y por lo tanto es importante desde tiempo atrás, porque era uno de los puntos esenciales de parada para las caravanas que se adentraban en busca de las riquezas de África central. Fíjate que la última vez que tuvo una importancia relativa el oasis de Siba, junto con el vecino oasis de Yalo, fue durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes y italianos ocuparon los dos oasis, porque eran una de las formas de aislar al Long-Ride César Group, a los ingleses, de las actuaciones que llamaban esa de comandos contra las líneas de comunicación del eje. Bueno, pues Siba era igual de importante en el siglo VI a.C., y era probablemente la razón de que fuera el principal oráculo de Amón. Esto hizo, bueno, fijaros que el propio Alejandro Magno siglos después lo visitó, lo visitó porque él estaba convencido de que él era uno de los sucesores de los reyes persas como conquistador del imperio, y por lo tanto tenía derecho a ir allí e interpretar o colocarse o situarse ante el oráculo de Amón como el verdadero soberano de la tierra de Egipto y de la tierra de Persia. Bueno, pues, ¿y por qué se empeña Cambyses sin ir hasta allí? Bueno, pues porque era un chulo. Hay que decirlo así, claro. Él consideraba que, bueno, que cuando él estaba en guerra, aparentemente hubo una especie como de duda sobre si realmente había un... el poder total que tenía Cambyses sobre la tierra podía ser discutido o no. Y el oráculo de Amón en Shiba, pues, tuvo una cierta importancia porque decidió que no. Que no, que no. Que eso de que tuviera la razón absoluta el soberano persa, pues que no. Que no parece que el oráculo de Amón dijera que eso así. Y, por supuesto, Cambyses, que tenía muy mal genio, dijo que eso no debía ser así y que si era necesario, pues, bueno, que ocurre. Ocuparía lo asís de Shiba, convertiría en polvo lo asís de Amón y obligaría a cualquier amonita que viviera por la zona, porque era como se llamaban las tribus que vivían allí, a someterse. Pero realmente, lo que dice la historia no es eso. En realidad, la historia actúa de una manera mucho más correcta una vez que hemos sabido actualmente interpretar cuál era realmente la planificación estratégica que el imperio persa tenía. En realidad, Cambyses dirige su ejército contra tres frentes. Es verdad que va contra los amonitas en Shiba, pero también es cierto que le hace una expedición a lo largo de la costa para intentar alcanzar Cartago, y otra más siguiendo el Nilo para intentar alcanzar el reino, bueno, la misma zona donde los etíopes creerían luego el reino de Aksum, es decir, más allá de Nubia, para atacar los tres grandes reinos exteriores que se encontraban en las fronteras del mundo nubio-egipcio que acababa de conquistar. Para rodear a Egipto. Exacto, eran los tres que rodaban en Egipto, eran tres enemigos diferentes con los que decidió acabar. Por razones, las tres de carácter estratégico y político, es decir, los cartagineses ponen un enemigo, un enemigo en el horizonte costero de África, además, nación, en cierto modo, relativamente unida, por lo menos aunque sea por cultura y costumbres, a los fenicios, a los que había sometido. El segundo a los amonitas, pues esta chulería del dios, del oráculo de Amón, y la tercera a los etíopes, porque eran el siguiente pueblo más allá de Nubia. Bueno, pues en el caso que nos ocupa, dice Herodoto que fueron 50.000 los soldados que se adentraron en el desierto para alcanzar Sibua y tomar el territorio amonita. Pero algo ocurrió. Lo que decían las historias clásicas es que durante el camino, cuando Ciro, perdón, cuando Cambises envió su ejército contra los amonitas, algo ocurrió en el desierto, un desastre, que hizo que ese ejército fuera barrido por el viento y la arena del desierto y que jamás lograra regresar. Si eso fuera así, no hay duda alguna de que el desastre de la expedición de Cambises sería, hasta tiempos modernos, uno de los mayores conocidos. O sea, perder un ejército de 50.000 hombres borrados de la nada, supera con mucho... Por una tormenta. Sí, sí, por una tormenta. Menuda tormenta. O sea, imagínate qué huracán hace falta para borrar a 50.000 soldados. Sobre todo porque es que ni siquiera todas las leyendas de legiones romanas perdidas alcanzaban el número en total de 11.000 o 12.000. O sea, fíjate lo que estamos hablando aquí. Hablamos de 50.000. Esto es un desastre digno de una batalla de la Primera Guerra Mundial y aún así sería llamativo. Entonces, claro, ¿cuál es la cuestión? Es decir, primera cuestión. Es cierto que, como tú has dicho muy bien al principio, que recientes descubrimientos realizados en los alrededores del oasis por parte, además, de un equipo geológico de la Osea de Heiwán que buscaba, no buscaba como comprenderás elementos de carácter arqueológico sino otras cosas, se encontraron muy cerca del oasis de Shiba con unos fragmentos de tela muy bien conservados por la arena así como trozos de metal de armas antiguas y numerosos restos humanos. Tras llamar al doctor Mohamed Salsagir del Consejo Superior para las Entidades de Egipto se inició de inmediato una búsqueda porque esto parecía indicar, y es muy probable, que se trata de los restos de un ejército que fue destruido en el siglo VI a.C. Pero el ejército de Gambises, y tenía 50.000 personas, ahí es donde yo discrepo de una manera radical. Yo creo que ahí el punto clave es el número. El número es evidente que 50.000 no era. Es excesivo. Primero no, no es excesivo, es un disparate. Nadie manda por el exército a 50.000 personas porque 50.000 personas con sus animales significan 50.000, como mínimo, kilos de comida al día. O sea, imagínatelo. Eso en pleno desierto. Eso en pleno desierto. Pero sobre todo una persona para estar en el desierto necesita como mínimo 2, 3, 4, 5 litros de agua. Saludiones 3, 6, 5 para sostenerte diariamente. Imagínate lo que eso multiplicado por 50.000 más las bestias de carga y los animales de compañía. O sea, eso es un disparate monumental. Si le quitamos 3 ceros y lo dejamos en 50 sería una exageración. Pero si lo dejamos en 500.000 sería algo bastante razonable. Es posible que unos 500 hombres no hubieran podido conquistar una fortaleza monita porque los 6 siglos estaba fortificado y estaba bien protegido. Pero mucho más allá de 1.000 no hubieran podido llegar de manera fácil. Yo entiendo que un ejército de 5.000 ya hubiera sido demasiado exagerado. Con lo cual, vamos a imaginar que los ejércitos tuvieran razón, en los recientes descubrimientos, y que algo llegó hasta allí. Desde luego yo lo que puedo sostener es que nunca más no cambieses 50.000 soldados que por otra parte no tenía, a morirse de hambre y sed o del viento del desierto en la lugar entre el Nilo y Segua. Claro, es que eso sería pues como el éxodo, ¿no? Como el éxodo judío. Como el éxodo del pueblo entero de los judíos multiplicado por 4. Porque los judíos lo mismo eran 15.000 cuando salieron de Egipto. Si es que salieron 15.000. No, es una barbaridad. O sea, cualquiera que piense que, no sé, una invasión germánica moderna, los suevos del siglo V, que eran Galicia, no eran más allá de 35.000, pues imaginaos lo que son 50.000. Nada, es un bradero disparate y no tiene ningún sentido. Bueno, me imagino que fue un baile de cifras de Rodot, posiblemente. Porque sí que parece, sin embargo, cierto que esta leyenda oculta una parte de verdad. Cuentos de Callejo. Y en estas noches mágicas de verano, estas noches mágicas de la escóbula, vamos a refrescarnos un poquitín con uno de estos cuentos de Callejo y nos vamos a acercar a la costa, a esas playas en las que muchos de vosotros ya estaréis por ahí, os habréis refrescado durante el día. No digo por la noche a estas horas, que también la verdad es que un bañito, Jesús, un bañito por la noche en la playa, en el mar, sienta fenomenal. Quien lo pillara, muchas calorosas, estivales. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, aquí en Madrid, como no nos vayamos a la playa en Manzanares, lo tenemos más negro. Pero tenemos en Manzanares, por lo menos. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Bueno, hombre, y también están esas fuentes en Madrid Río, ¿no? Pero bueno, que no están mal. Pero la verdad es que nada comparable a esas costas, a esas playas que tenemos en España magníficas. Y vamos con un relato, como decía, situado ahí, en la costa, en una playita pacífica, tranquila. Idílica, bucólica. Lejos de la gran civilización. Llena de pescadores, humildes, afanosos. Y mira tú por donde siempre aparece alguien que intentará dar alguna lección al pescador sobre cómo ganar más, cómo que su rendimiento sea más productivo. Y de ahí va ahí un poco, ¿no? Ese pescador y ese empresario es un cuento bastante conocido. Pero he pensado que siempre conviene refrescar la memoria con este tipo de cuentos, algunos no tan conocidos, otros sí lo son, pero que van al meollo de la cuestión. Y el meollo de la cuestión sería esa productividad, ese afán que tienen mucha gente, sobre todo mucho ejecutivo agresivo, sobre todo mucho empresario, que intenta rentabilizar el tiempo. El tiempo, exactamente. Y de ahí va. Y sobre todo, me imagino, conociendo el relato, pensando que el dinero da la felicidad. Exacto. Sería un poco la moraleja. Pero bueno, no nos adelantemos, si te parece. Sí. Vamos a... Dame una colleja. Vamos a... Dame una colleja. Bien dada. Y además tenemos aquí, como empresario flamante norteamericano, a Marcos Carrasco. Oh, yeah. Oh, yeah. Bueno, pues vamos con el relato y luego seguimos hablando. Iba un día un empresario caminando por la playa, con su porte distinguido, traje caro, reloj caro, gafas caras, cuando se encontró con un pescador con su pequeña embarcación. El empresario se acercó e interesándose por su actividad, le preguntó y así respondió el pescador. Pues acabo de llegar de pescar. Estoy terminando de recoger las redes y en breve iré a mi casa. ¿Cómo es posible que usted a las dos de la tarde ya haya terminado con su jornada de trabajo y pueda irse a casa? Pues verá usted. Yo me levanto sobre las ocho. Nos sentamos mi mujer, mis hijos y yo en la mesa a desayunar. Nos tomamos un café y acompaña a los pequeños al colegio. A eso de las nueve vengo aquí, preparo el barco y salgo a pescar. En unas cuatro horas más o menos los he recogido suficiente para poder comer, aunque sin grandes lujos. Después tengo un rato para dormir la siesta y más tarde voy a recoger a los niños del colegio. Estamos juntos por la tarde y al día siguiente otra vez a pescar. Pero buen hombre, ¿cómo puede usted trabajar así? ¿No se da cuenta de que podría ampliar su jornada de trabajo otras cuatro horas y sacar hasta el triple de pescado y obtener un dinero extra? ¿Y para qué lo quiero? No es evidente. Con este dinero, usted en poco tiempo podría comprar un barco más grande y mejores condiciones. ¿Y para qué quiero otro barco? Es que no lo entiende. Con un barco más grande podría mejorar su pesca, aumentar el negocio y en pocos meses seguro que tendría el dinero suficiente para comprar tu barco. Bueno, no sé. Sigo sin entender ¿Para qué necesito tantos barcos y tanta pesca? Generar más dinero. De ese modo podría poner motor a su barca, llegar a aguas más profundas y pescar más peces. Entonces, ganaría lo suficiente para comprar Red Snilor. Pronto, ganaría bastante para tener una verdadera flota. Sería tan rico como yo. ¿Y qué podría hacer entonces? Podría sentarse y disfrutar de la familia y de la vida. ¿Y qué es lo que estoy haciendo en este preciso momento? ¡Hombre de Dios! Bueno, la verdad es que aquí nos estaba sorprendiendo la interpretación de Marcos Carrasco haciendo de ese americano, mexicano, rico. Qué empresario más convincente. Estaba a punto de comprar una flota y al carajo el tiempo libre. Sí, sí. ¿Para qué quieres ser? Oye, la verdad es que sí. ¿Para qué? No, no. La verdad es que era convincente este hombre. Acento de galas puro. Dalas, Dalas, Dalas. Tú has visto la televisión, ¿eh? Bueno, la verdad es que es un, como tú bien decías, es un relato conocido, pero no por eso posiblemente suficientemente examinado, ¿no? Porque, bueno, aparentemente al oírlo uno se queda con unas ideas, pero hay mucho más trasfondo. Sí, en el fondo esa sensación de que para disfrutar de la vida no hace falta tener mucho dinero. Lo que nos hace falta es tener tiempo y sobre todo ganas de vivir. Yo creo que es más importante conservar esa capacidad de disfrutar cada instante, ese momento único, genuino, irrepetible que tenemos todos y no esa angustia permanente de ganar y ganar y ganar más dinero, ¿no? Que en el fondo es algo que nos inculca desde pequeño ese complejo de competitividad que todos tenemos, ¿no? Todos queremos ser mejores, tener más dinero, ser más listos, que es un poco esa tendencia norteamericana, de ahí un poco el acento que le ha puesto Marcos. Sí, el sueño americano. El sueño americano. Y no se dan cuenta de que efectivamente al final estás dejando de lado lo que creo que es más esencial, el hoy, el ahora, el este momento, el presente, que es lo único que tenemos con seguridad, el pasado es solo un recuerdo y el futuro es incierto. Así que una mente que vive el presente totalmente despierto está entregada siempre a lo que haces en este momento. Ahora mismo estamos entregados a lo que estamos haciendo en este programa, en esta sección, viviéndolo con intensidad como se tienen que hacer las cosas, ¿no? Nunca va a salir exactamente igual aunque repitiéramos este cuento, aunque repitiéramos esta sección. Si ha salido así es porque le estamos poniendo toda la carne en el sabor, le estamos poniendo toda la energía, le estamos poniendo toda nuestra esencia. ¿En qué? En transmitir algo, en contar algo, en vivirlo, en sentirlo. Claro que es bueno prevenir, pensar en el futuro, pero también hay que considerar la vida que nos está ocurriendo aquí y ahora. El futuro está claro que nos puede torturar y el pasado nos puede encadenar. y con esas dos disyuntivas al final lo que se nos escapa es el presente. El presente es lo único que tenemos. Vivámoslo. Eso es algo que reiteran la mayoría de los cuentos. Hay una pequeña anécdota que también incluso se podría contar como un cuento, pero es una anécdota que hablan del rey Pirro, de Épiro, que fue uno de los mejores generales griegos de la antigüedad. Estamos hablando del siglo III a.C. y él estaba siempre haciendo planes de invasión, de conquista, y un día llega un famoso filósofo al que solía consultar y le encuentran tumbado a la sombra en un árbol en el jardín del palacio y le dice este general, el general Pirro, he hecho un plan y mañana voy a salir con mi ejército, vamos a cruzar el estrecho y vamos a conquistar todo el peloponeso. Entonces el filósofo le dice, pues muy bien, muy bien, ¿y después qué? Pues después vamos a continuar adelante hacia Roma. Muy bien, muy bien, ¿y después? Pues después vamos a seguir y procuraremos conquistar todo el mundo. Y le dice el filósofo, bueno, ¿y entonces qué? Y dice Pirro, entonces podré descansar. A lo cual el filósofo le contesta, pero hombre, si lo que se trata es descansar, ¿por qué no te sientas aquí conmigo bajo este árbol y empezamos directamente sin tanto trajín? O sea, ¿qué en el fondo es eso? Tanto conquistar, tanto conquistar, pero siéntate aquí. ¿Recuerdas un poco lo de la pipa aquella que contamos de un cuento Cherokee, ¿no? Bueno, tranquilo, fúmate tu pipa tranquilamente que ya verás como luego ves las cosas con perspectiva. ¿Por qué quieres conquistar el mundo si al final vas a perder tu alma, ¿no? Como decían antiguamente. Pues yo creo que eso es un poco el leitmotiv, la conclusión, la moraleja que se puede extraer de todos estos cuentos. Sí, efectivamente, incluso no solo lo que dicen los cuentos y las leyendas, sino todas las filosofías que hablan de, incluso si nos ponemos a hablar hasta de las que tocan el tema del espiritismo y tal, sí, está muy bien el futuro, está muy bien, pero lo que tenemos es el presente y el presente hay que vivirlo y el presente hay que experimentarlo y hay que saborearlo y sobre todo exprimirlo. Exprimirlo, ese carpe diem que algunas veces yo he comentado, ¿no? El de Cruz de los Puertas Muertos. Exactamente, una gran película, pero, y esa esencia de la que, bueno, pues el actor Robin Williams ahí estaba intentando explicar a sus alumnos, ¿no?, de lo importante que es pasar por este mundo sabiendo el verdadero valor que tienen las cosas. El dinero tiene su valor, el trabajo tiene su valor y los seres queridos y el tiempo que le dedicamos a nuestras cosas también tienen su valor, todo en su justa medida y yo creo que ahí está la clave de todo. Qué filosófico tú me has puesto, David, da gusto. Yo ya no voy a hacer moraleja, los va a hacer él. No, no, no. Desde luego has dado en el clavo. Es que ya son muchas, ya son unas cuantas excepciones, nos conocemos de hace muchos años y ya estamos en esa sintonía. Yo creo que sí, además la clave es eso. Fíjate, la mayoría de los, eso es una conclusión mía, una reflexión mía, ¿no?, en voz alta, pero muchos de los problemas que tiene actualmente la gente, muchos de los problemas es porque o están viviendo en el pasado o están viviendo en el futuro y se están perdiendo el presente. Es decir, o mucha gente está lamentándose de cosas que hizo en el pasado y lo que pudo haber hecho y cómo pudo haber mejorado y por qué se equivocó o dónde pudo haber acertado y otros están siempre haciendo cábalas como el cuento de la lechera, lo que van a hacer cuando ganen, cuando se casen, cuando tengan hijos y proyectarte en el futuro o proyectarte en el pasado es perder lo que actualmente tenemos y lo que tenemos es el momento presente. Eso nos lo dicen siempre. ¿Quién? Los hombres de conocimiento. Entonces, si nos lo están diciendo, nos lo repiten en este tipo de cuentos, de leyendas, de fábulas, por algo será. Es verdad que para entenderlo, si tú lo cuentas un libro de filosofía, se sudo, te vas a perder en los detalles, te vas a perder en los tecnicismos. Si te lo cuenta un cuento de esta manera va directamente al grano, al corazón, al alma. Entonces, en el fondo es eso. O sea, si queremos ser felices, no perdamos el tiempo, ya lo digo con elementos circunstanciales, pero no perdamos el tiempo viviendo un tiempo que no nos corresponde. Y ese tiempo que no nos corresponde ya es el pasado, lo que decía antes, porque se nos puede encadenar, ni tampoco ese futuro que nos puede atormentar. Entonces, cojamos el carpe diem. Lo que decían los latinos, recogen la flor de cada día. Cada amanecer es un regalo que tenemos y tenemos 24 horas para hacer lo que queramos. Luego, si vamos a hacer lo que queramos con esas 24 horas, vamos a hacer todo aquello que nos haga felices, porque si nos hace felices a nosotros, en nuestro entorno, por una especie de efecto contagio, vamos a hacer felices también a la gente que nos rodea, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros seres que nos quieren, que nos protegen. Luego, entonces, si es tan sencillo como eso, es una fórmula tan clara, tan sencilla y tan directa como es, vive y harás vivir. Si tú te generas una especie de agujero negro, a la gente que tengas alrededor le vas a asumir en ese agujero negro. Luego, crea una fontana de luz, porque cuanto más luz des, cuanto más vivas ese presente, más vas a iluminar todo de tu entorno y la gente, te lo aseguro, te lo va a agradecer. Sí, se puede decir que la puerta de la felicidad es el momento presente. Sí, como decían, aquella pregunta famosa de qué es la vida. La vida es todos los instantes que dejamos pasar cuando pensamos en el futuro. Ole. Sí, señor. Muy bien. ¿Ves? Ya se me está pegando algo de ti, Jesús. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a ambos y, bueno, ya nos vemos la semana que viene. Venga, perfecto. Bravo. Y, no, no. ¡Gracias! 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 Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos que hayáis disfrutado de nuestra compañía durante estas dos horas. Que tengáis buen verano. Ah, y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustrados. Hasta la próxima semana, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!